¡Hola, hola! Bienvenidos a Intento de Juego, a la tercera parte de The Medium. Aquí estamos, tal cual donde lo dejamos, habiendo escapado el monstruo. Espero que esta vez la Xbox no decida actualizarse mientras escapamos de un enemigo. Y nada, vamos pa'lante. En 3, 2, 1... ¡Yeah! Además nos lo señala muy bien que está sonando la radio. Los pecadores serán condenados. Esto era nuevo. Por ahí no dice nada más, perfecto. Vamos a la radio... Muy bien, muy alegre. Verte. Bien. ¿Sadness? ¿Es tú? ¿Estás bien? ¿Qué fue esa cosa? ¿Hola? Hola. ¡Hola! ¿Encuentra a... Richard? ¿Richard? ¿Quién es Richard? No... ¡Sadness! El hombre que estoy buscando es llamado Thomas. ¿Quién es Richard? ¿Quién es Richard? ¿Quién está en la sala de recreación 2? ¿La sala de recreación? El hombre que está en Roma. ¿Estás intentando mostrarme el camino? Esperemos que sí. Vale, no tenemos llave. Y no podemos ir al mundo... Onírico. Ay mira, esto no lo había visto. Amor mío, sé que prometí que iría de visita, pero aquí no sabes lo que ha pasado. Me han ascendido, de verdad. Ahora soy el nuevo jefe de personal. Creo que esta es la nuestra. La oportunidad de dar un nuevo comienzo. De tener un sitio al que llamar hogar. Para nosotros los niños, tú... Y yo. Sé que parece una locura, pero piénsatelo. Tuyo para siempre... F. Van varias notas del señor F, ¿no? Vale, necesito la llave para poder entrar ahí. Porque la sala de recreación 2... ¿En qué piso está? Restaurante ni igual sabor del pueblo. Y el otro retero. Sala de recreación. El lugar más seguro para los pequeños. Ni igual. Vale. Y no me acuerdo exactamente ahora mismo dónde estaba la sala de recreación. Aquí no hay nada. La percepción no dice nada. A ver. Estaba el mapa aquí. Lobby, sauna, day room... En esta planta no está. Habrá que subir arriba. Vale. Vale, no veía el... Vale. Bien. Ya que me abres esas puertas... Sadness. Enséñame dónde están las llaves. Vale. Perfecto. Tiempo en familia. Vacaciones en el campo. Estos letreros soviéticos son una caña. Tiempo en familia. Vacaciones en el campo. Estos letreros soviéticos son una caña. Primero, Thomas. Y luego, Richard. Antes de lo sabía, estaba buscando un montón de extranjeros. Al menos, Sadness estaba todavía conmigo. De alguna manera. Sí. Mira, esa niña me... Decir que me da escalofreeze es poco. Es una manía que tengo, eh. Disculpad. Siempre tiro para atrás, yo. Sí, te dejas caer. Sin saber si puedes volver. Te dejas caer. ¿Es eso? Oh, Dios. Están todos lados. ¿Cuántas personas murieron aquí? No. 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 Vale, son banderas. Aún no habrá que saltar, ¿sabes? El trampolín. Una típica ropa ensangrentada que hay en todas las piscinas. Y vale, puedo subir por varios sitios. Demasiados sitios por los que subir, eh. Todo se ha dicho. La valla, esa se hablará. ¿Qué va a hablar? Déjame ser francos. Este caso es... ...problemático. Mis superiores querían irse. Yo quería irse. ¿Puedes ver cómo tu declaración complica eso? Comrade. Comrade. Sí, lo entiendo. Algunas cosas no solo van a salir. Ellos funcionan. Subimos primero aquí. Lo que parece como un pequeño vestuario. Que no nos lleva a ninguna parte. Ni hay ninguna pista. Perfecto. Va a ser un auténtico fail. Ha sido un auténtico fail. Eh, estoy grabando. Me he preocupado por un momento, eh. Creía que no estaba grabando el juego. Otra valla. Aquí vamos a Percepción. Fuella. Fuella. ¿Por qué? Ah, esa enfermera que estaba antes... Que parecía tan buena persona, ¿no? Vale, si no digo voces no puedo salir. Ahí no puedo encontrar una brecha de esas. No sé por qué me hacen mover el carrito, si lo lógico sería... Vale, he movido el carrito para nada. Seguro que ahora no puedo bajar ahí y ahí había algo. Madre mía, parece que le di un infarto. Percepción. Ahí la tenemos. Obré tu nariz. intenta no mirarles. La más que nos ha hecho, la más que nos vamos a salir de este lugar. Ah, definitivamente no necesitaba sentir eso. Eh, no sé, no he visto tan mal a la frase, eh. Has visto y oído cosas mucho peores. Otra postalita de Niwa, querida mía, desearía que este fuese el momento, el momento en el que reúno coraje y realmente envío esta postal, parece muy fácil, solo tengo que echarle al buzón, pero porque soy incapaz, algún día, lo prometo, te quiero con todo mi corazón, F, estaba pensando ahora, ha escrito un montón de postales y no ha mandado ni una, eso se las devuelven, pero luego las va dejando por todo el hotel, Típico pasillo que no iba a ningún lado ¿Veis? Como siempre hay que tirar para atrás Francis, ¿qué se supone que tengo que hacer contigo? Cuando cerré Niwa me suplicaste que te dejase seguir aquí, argumentando que necesitabas tiempo para poner algunas cosas en orden Dijiste que podría ser útil, pero ahora sé que solo me estás usando como excusa, como esas cartas que sigues escribiendo y que sé que has enviado, perdonad que pare porque se me está moviendo el mando solo No, 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 en serio, no es broma No se me ha enviado ni una sola, la familia está bien, señor Recovitz, seguramente vaya a casa en primavera o en verano como muy tarde, ¿a quién te crees que engañas, Frank? Mira, el señor F, joder, al menos siempre estés aquí te puedo tener vigilado Así puedo asegurarme de que no te emborrachas y te desmayas en medio de un banco de nieve, supongo que es lo menos que puedo hacer El bueno de Frank, demasiado asustado para vivir, demasiado testarudo para morir A veces me siento culpable de usarte así, pero entonces recuerdo que necesito toda la ayuda que pueda conseguir En serio, no es broma que se me estaba moviendo Porque se me estaba moviendo solo, ¿sabes? Vale, habría que haber entrado por ahí Vale, hay que subir al piso de arriba para conseguir el corta pernos Que forma más rara, hay que margar una ciza ya ¿Qué maldita conmigo? ¿Qué maldita conmigo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué maldita conmigo? ¡Ah, 비dol! Bueno, eso es mi 7 años de maldita suerte ¿Estáis viendo lo que hay detrás, no? ¿Va a pasar algo en algún momento? Estoy apretando el botón que me dicen, eh Habéis visto una figura ahí, ¿verdad? Porque yo sí Habéis visto una figura ahí ¿Eres un trabajo en el trabajo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey! ¿ Все? ¡Vamos! ¡Vamos, Slowpoke! Tengo una idea. Vamos a mostrar esa rara. Pero... ¿Qué vas a hacer? Hay algunos niños aquí. ¿Hola? ¿Quién? ¿Ahora? Si no le das al botón no la cuidas. Aquí estoy. Hola, chicos. Por eso se podía subir por tantos sitios. ¿Qué? No. Está bien. Seguro que están por aquí. Estoy segura de que están aquí en algún lugar. No. Bernard no haría eso. Está bien. No. 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 Ahí viene Se la van a cargar I really don't think we should Shut the heck up Bernard Guys Kids can be such assholes sometimes Se la van a cargar Bernard No 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 Vamos a volver. Puedo sentirlo llamando a mí, cerrado. Cruzamos al otro lado. Encima con novedades. Pues eso no es muy bueno creo yo. Mira es el sitio que te va a permitir subir a la planta arriba para coger la cizalla. Además parece un sitio diferente al otro. Quieres subir por favor. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No, por favor, mamá! ¡Bernard! ¡Vas a flipar, Bernard! Sus almas fueron destrozadas, madre mía. Y yo voy y me meto. Un espíritu, bueno. Puedo usar alguna de esa energía. Un demonio es lo que vamos a encontrar. ¡Hey! ¡Eso es donde están esos cortadores de bolsa! ¡Tienes cerca! Y todavía, ¡tienes en una realidad diferente! Bueno, o sea, realmente no puedo coger el cortaternos. Pero tenemos una piel fabulosa de esas. Y bolillas. ¡Bern, you little fucks! ¡Oh, ya está lleno! Falta alguna que quiera morir. Falta alguna que quiera morir. Vale, hemos entrado aquí para... nada. ¿En serio? No puede ser. No. No está lleno. No he entrado para nada. Oh, Dios. ¿Qué ha sucedido a ti? Espera, sé a ti. Eres ese chico. Bernard, ¿no es? ¡Madre mía! Vale, ahora sabemos que hay que ir a recoger algo sin el rastro espiritual. Mientras es mariposilla lo que me sale, me vale. Vale, es que era muy raro entrar en la sala esa y que no hubiera nada. Esto fue tuyo, ¿no es, Bernard? Es hora de que te lo regalas. Mídame, Bernard, Bernard. Y no será tan fácil como ir y ponerse, ¿no? Como tenía que salvar a toda esta gente, vamos a flipar. ¡Dale cañita, Bernard! Me siento desculpa que tuviste que pasar todo esto. Es hora de encontrar paz. Sí, la paz. Puedes ver tú la paz del Bernard. ¿Dónde va? Gracias. Vale, el gato blanco y el gato negro. Tenemos ambos. No, no. No, 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 no. Obviamente hay que ir. Están conmigo. Están con los lentes en mí. Oh, mierda, mierda, por favor, esto no funciona. ¿Qué? No, no! ¿Aquí estás de cruzar? ¿Dónde está ella? ¿Por qué? ¿Por qué Fawcett se ha cruzado? No, ¿por qué? No podía creerlo, esa cosa podría viajar entre mundos. No había que escaparlo. Ahí están esos cortes de puertas de nuevo. Tiene que ser una manera de alcanzarlos. ¡Con un palo! ¿Sabes? Pruebas en un hotel, ¿eh? ¡Guardek Phone! ¡Hola, muy buenas! ¡Guardek Phone! ¡Hola, muy buenas! ¡Listro! 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 Detailan nuevos surgieron. La situación puede ser más... ...complicada que esperábamos. Hemos coincidido. Bueno, vamos a otra vez al mundo. Oh no, hay más de ellos. Vale, estos son los. Es que a la derecha, hey, hey. ¡No! ¡¿Qué estás?! ¡Stop! El mundo está bastante curado. ver el otro lado de este lugar. Vale. Y aquí supongo que ahí haremos el nombre. Alguna forma de conferencia. ¿Hotline? No sé, tengo tantos chicos ya que buscar. No sé, no sé ni igual. Míralos. Míralos. Barika Valdemar, tachado, ausente, presente. Kukarche Jan, presente. Lutec Anzoni, tachado, ausente, presente. Vale. O sea, una de las cosas que más te deberías llevar y no te la llevas. 05, 05, eh, 09. Vale, así ya están numeradas. Por aquí. Se podría bajar, pero no se puede. 04, 02, 02. Hay dos dos. Y dos cincos. Boris. That's the guy he was talking about. Seat number nine. Y el asiento nueve era este. Ok. So, this is Boris's seat. So, the one I'm looking for is... This is where he died. Tienen 04. El nombre es... Nicholas. Ok, Nick. Let's get you out of here. It's all right. O, no, no. I need to go out of here. I need to go out of here. I need to go out of here. No need to be shy. So close. So very close. Can't tell where one begins. And where the other ends. And where the other ends are coming from. 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 Madre mía. Disculpad que me calle, pero... Madre mía. Madre mía. ¡Maldito fauces! Te odio faltas. Time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas. Goodbye, Nicholas. Thank you, madam. Okay. One down, one to go. Better get to it. Venga, vamos a buscarlo. Este supongo que no será tan sencillo. Al menos, no en este mundo. Ahí, ahí, ahí. Más tarjetitas del amigo. Cielo, te echo mucho de menos. Espero que pronto podes venir aquí conmigo. Esto te encantaría. Hace un tiempo estupendo, el sol brilla, el agua está precioso y todo el mundo está muy agradable. Agradables, pero muertos. Todos ellos con amor. F. Madre mía. Vale, tenemos nuevo espejito, no podemos cruzar. Y por aquí sí, curioso. Vaya cambio de música tan bestia. Vaya cambio de música tan bestia. Vale, vamos. Segjos a ti. No, no. Ya do lo de hacerse. Te lo deterrei. Você guardas desagüím 날. No la adelante es하기 en mi perdón. Just let me try you on. Let me pick you up. No, 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 no. We'll pick you up. Just like the others. We're little friends. No more tea parties. Now she's alone. All alone. She's all that's left. Now she's alone. You want her? Don't worry. We're going to kill us soon. In me. All ends in me. Okay. You're wrong. You're wrong. The false is this. I'm getting close That woman was here Oh She was a ballerina? This room has guy Written all over it In big sloppy letters Nice card Was Vivienne one of your stars? El empresario de las estrellas Impresario Okay, last one I can barely feel my wrist I don't care I just want to go to bed I need to be alone Vivienne? Just Vivienne? No Probably just a stage name The artist formerly known as Vivienne There That's her room Someone couldn't even let her have her privacy That name It's everywhere But that wasn't the real Yeah This wasn't her room I'm guessing Her managers This is where it happened Of all the places I'm sorry I'm sorry I'm sorry There's gotta be something Okay Let's find out who you really were Vivienne Si mi travenitez Calla Hmm Page was torn out I can't make out the numbers Casa de George Mamá Hotel Niwa 5896 Y nos podemos saber más Pero con un lápiz Los abrimos Típico trubillo Digo yo I guess one of these names Belongs to your true self But which one is it? Pues Elino I still don't know her real name Just words Sounds without meaning Pansha ya no es uno One of these must have meant something to her Llamaremos por teléfono a ver A bunch of numbers Some would say But I sensed There was a lot more to them Oh my god Ellie I thought you were No No I'm I'm really happy to hear from you Story Why didn't you call sooner? You did? But Eugene That slippery Son of a bitch Ellie She was very special to her You don't need to be a medium to see it So If you were talking to Ellie That means Tori It's you The real you That's your name It made sense Really A name A name is more than what everyone calls you It's what you feel yourself to be I'm not gonna lie It felt good Putting that curse of mine to good use Moments like that used to keep me going Now I'm not sure anymore All right ¡Uy! Hay algo ahí. ¡Ah, la enfermera mala! Pues si, menos mal que era ahí, porque si no... ¡Mala men! ¡Que bueno! Decían los dos nombres y... ya está, ¿eh? ¡Lo hiciste, Marianne! Llegué a un lugar mejor, espero. No, en cualquier lugar es mejor que aquí. Bueno, ¿verdad? Solo dejadme a sacarte ya. Abra un espejo aquí dentro, ¿no? Era de esperar. Ese Reykovic está siendo irracional, por decirlo amablemente. Soy una enfermera, no una niñera. Entiendo que necesita que alguien la vigile, pero yo ya estoy hasta arriba de trabajo. Incluso aunque dejase de lado todas mis otras labores, aún tendría que cuidar del pobre señor Tarkovsky. Aun así, haré lo que pueda, al menos la niña es tranquila y reservada. Le gusta hablar con sus amigos imaginarios, aunque creo que es algo normal esa edad. A veces la escucho y tiene conversaciones completas que suenan como si estuviesen hablando dos personas distintas. Tiene mucho talento, supongo que le viene de familia. Y ahora podré coger la maldita tiza ya. Llego a volver al día de hoy. Cuando vuelve a volver al día, relojio. Otro problema es una noche. Bueno, la noche... Pues bueno. Fue muy bien. Y lo dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós, adiós, adiós. Gracias por ver el video.